El principiante, bajamos la última cifra, el 3, sumamos, 3 más 5, 8, 5 más 2, 7, y bajamos la primera cifra, ya tenemos la respuesta. Nivel medio, bajamos la última cifra, el 2, sumamos, 2 más 8 es 10, escribimos el 0, llevamos 1. Ahora, 8 más 5 y más 1 que llevamos, 14, escribimos el 4, llevamos 1. 5 más 3 más 1 es 9, 3 más 1, 4, y bajamos la primera cifra, terminamos. Y nivel máster, bajamos la última cifra, el 7, sumamos, 7 más 5, 12, escribimos el 2, llevamos 1. 5 más 9 más 1 es 15, escribimos el 5, llevamos 1. 9 más 7 más 1, 17, escribimos el 7, llevamos 1. 7 más 1 y más 1 es 9, 1 más 6, 7. 6 más 8, 14, escribimos el 4, llevamos 1. 8 más 1, 9. Y como al final llevamos, no hace falta bajar el número 8. Listo, ya tenemos la respuesta.